Ladrones intentaron abrir la caja fuerte de una casa de empeños, resultándoles fallido su cometido, quienes para poder ingresar al establecimiento forzaron la cerradura de la puerta trasera, la cual fue descubierta por empleados del negocio. Ante esto, lo reportaron a elementos policíacos que en ese momento cruzaban por el lugar, los cuales enseguida dieron parte a la fiscalía, quienes verificaron el hecho, quedando asentado en una constancia para dar con los delincuentes. CC por Antarctica Films Argentina